Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida Destrozada, estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te invito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te invito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, refúgiate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Como Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te invito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Amo Mata la angustia aquí en mi cuerpo 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 ¡Suscríbete!